José María Río Barolo Amato José María Río Barolo Amato es uno de los escritores más completos que tuvo el Paraguay. Es un hombre muy serio, la impresión que yo he tenido de él, ¿no? Un gran ensayista, muy reflexivo, incisivo, agudo, como finalmente lo era su hermano también. Fue un hombre de una gran formación intelectual, una gran formación académica, fue abogado. Provenía de una familia también de buen nivel económico y cultural. Y fue un hombre muy inquieto en todos los aspectos, un hombre dado a la búsqueda constante del conocimiento. Y también tenía inquietudes políticas muy fuertes que le crearon ciertos problemas ya en su juventud. Él vivió exiliado en Argentina durante mucho tiempo. Y después se volvió él al Paraguay y a ella militó más en el Partido Federalista. Pero tuvo una militancia más intelectual, era un hombre de gran formación. Y como casi todo el Partido Federalista era un hombre, era un partido integrado por gente de alto nivel. Y tuvo enfrentamientos dialécticos muy importantes con gente del Partido Colorado, que en aquel tiempo también tenía gente de nivel intelectual, no como eje. Que ya aparte de carece de razonamiento y de gente con pensamiento. En un editorial del diario Patria, Ezequiel González Sina, que era el editorialista del diario, acusan al Partido Federalista de hacer un partido que cabía en un chambía. Entonces José María le responde a través de una solicitada, una pequeña solicitada publicada en el diario ABC, diciéndole que estaba equivocado, o que quizás si le hiciera un lugar en el tranvía, cabrían los lectores del diario Patria. Y siguió la polémica en ese aspecto, pero la gente en aquel tiempo recuerda esa anécdota y recuerda el ingenio de José María para responder eso. Porque realmente el Partido Federalista era un partido muy pequeño. Y quizás era cierto que ocupiera un tranvía, pero los lectores del diario Patria eran menos todavía. Y voy a aprovechar para contar algo que no sé si me servirá de consuelo, porque hay cosas que se quedan para siempre y se van con uno para siempre. Alguna vez José María se acercó a la redacción del diario y me solicitó que yo le hiciera una caricatura suya. Le prometí que daría. Porque incluso yo había hecho, se había publicado en el diario, pero el original lo había perdido, y le prometí que volvería a copiarlo sin problemas. Pero el tiempo fue transcurriendo, no lo hacía por ahora emotivo, por esas cosas que, por la desidia que solemos tener, y lo fui haciendo hasta que un día él falleció. Y eso se me quedó como una espina en la garganta. Las veces que su nombre salta al tapete, de inmediato recuerdo aquella promesa incumplida. Aunque Borges dice en un poema que en toda promesa hay una suerte de cumplimiento por el solo hecho de haber prometido. Lastimosamente yo no lo siento así, ¿no? Él es uno de los tres iniciadores de la narrativa moderna, sobre todo de novelas, en el Paraguay, con Gabriel Casaxia, con Augusto Roa Bastos. Y vaya coincidencia que las tres novelas iniciales de la gran narrativa paraguaya, La babosa, de Casaxia, bueno, el libro de cuentos, El trío entre las hojas, de Roa Bastos, y Follaje en los ojos, de José María Rivarro Lamato, fueron publicados, libros publicados en Buenos Aires. Él era un hombre de profundas convicciones filosóficas respecto a la ética, a la moral, y eso aunado a su condición de intelectual riguroso y de muy alta gama. Hicieron de sus libros, libros prácticamente de culto, aunque son muy poco conocidos y difundidos hoy día. Aparece Follaje en los ojos, que es una denuncia también de la explotación del ser humano de los paraguayos en otra dimensión, ya en el Alto Paraná, en aquella que fue el Takurupucú, que eran cercanías de Hernandarias hoy, y que eran los grandes aserraderos. Aquellos eran aserraderos impenetrables durante el tiempo. Y la primera gran descripción literaria, esa selva que no conocíamos, es la que hace Rivarro Lamato en Follaje en los ojos. Y también es algo que él vivió, hay mucho de autobiografía en esa novela, porque él vivió esa condición de obrajero en el Alto Paraná. Sí, muy respetado por toda su generación, y, quieras o no, él se convirtió en uno de los escritores cardinales de la literatura paraguaya. Y sus libros, por supuesto, nos acompañarán siempre. A nuestro hijo le dirás que yo le hago decir que esté donde esté, siempre hay algo que amar y algo por luchar. Es cuestión de descubrirlo, ¿recordarás? Sí, repetilo. Que le haces decir que esté donde esté, siempre habrá algo que amar y algo por qué luchar. Que es cuestión de descubrirlo. Él sonrió satisfecho, y mirándola, tristemente le acarició la mejilla. Si le repites siempre, alguna vez descubrirá todo su sentido. Ya no dijo otra cosa. La siguió mirando y mirando. Cuando un hormigueo sutil le subía por los miembros y las cosas se perdían. Sus ojos errantes aún buscaron algo. Al nacer la nueva aurora, en la orilla del río, una joven mujer lloraba desconsoladamente su inmensa soledad. Pero sus entrañas fecundas prolongaban la vida del hombre que había amado. Así perdura esta raza. Gracias. 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 Gracias.